¡Agregué Ives a su vida y participe en el concurso! ¡Qué golazo! Usted recorta 12 símbolos de los protectores plásticos de sus cifones Ives, los envía y ya puede ganarse unas vacaciones bárbaras en Cataratas o Bariloches. Y un gran premio final impresionante. Un departamento en Mar del Plata. ¡Agregué Ives a su vida! ¡Y gane!